¡Hola, hola! ¡Muy buenos días a todos! ¡Bienvenidos a este match del torneo de Pokémon Crystal Full Item Randomizer! En esta mañana de hoy me acompaña el señor Diego Armando, el señor Tocayo. ¡Hola! ¡Buenos días, Tocayo! ¡Buenos días, Tocayo! ¡Muy buenos días a toda la gente! ¡Y buenas tardes a la gente de España! Y bueno, hoy tenemos el match entre nuestro siempre participante Azazas, que en este caso contra un gran participante contra Snarms. En esta ocasión, mejor de uno. Ronda número tres del torneo. Bueno, ya pasa la eliminatoria. El que gane continuará en el torneo. El que pierda, pues, Chaito. Muchas gracias. Ha sido muy bonito tenerte aquí. Pero eso tiene que seguir. ¿Y Polygon? ¿No voy por el sector... ¡Persia! ¡Uh, bueno, Polygon! Sí, 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 Polygon 2, definitivamente. Vaya. Puro normal. Está Perchal, Polygon y Polygon 2. Sabiendo un poco el chat, que no lo tengo recabierto. Ya, super. ¡Oh! ¡La primera medalla! Apenas el... ¿Empezamos bien? Sí, sí. Comencemos con la primera medalla apenas por aquí. Voy a compartir mi... Mi sub. Esa era... Mi sub water, si no estoy mal, lo que vi. Ok. Vale. Blizzard, Peltadance y Ice Punches, eh... Polygon 2. Que... No es lo mejor, pero funcionaría bien. Ok. Tm10. En la ruta... En esa primera ruta, que se me olvidó qué número es. 29, creo. Creo que en la primera de la 29, sí. Aunque, bueno. Si me coloco a esas rutas de Pokémon... Cristal... Complicado para mí. Soy mucho más de la primera región. Uy, no. Uy. ¿Espion? Sí, pero no hay Pokémon 2. Y quizás... Es un nivel 2 en la primera ruta... Mmm... No. Complicado, no. A menos que sea un Mewtwo... Azazas no se va a regresar. Y lo digo Mewtwo porque la última vez que dio Mewtwo... En esta ruta y no se quiso regresar... Lo... Se repitió mucho. Es que Mewtwo es una cosa... Bárbara que... Da mucha ventaja al inicio, definitivamente. Y sabes que vas a andar al menos 15 niveles con el Mewtwo. Si es que no te cometerás con... La regadera... Bueno... La regadera de Squirtle. Y no, no me hace el nombre en español. Regadera. Miltan. Miltan sería bastante interesante. Tocayo, estamos en una sub... El tremendo hype. Kappa. Bueno. Listo. Increíble. Las he ya guardado ahí. Una Friend Ball... Que no viene bastante mal en ese punto. Sí. A ver... En algún momento necesitamos... Suficientes Pokeballs... O sea... En un... En un tiempo futuro por si hace falta... En un Pokémon nivel 30. Igualmente... No, esa sería la... Esa sería la Level Ball. La Friend Ball solo aumenta la amistad. Sí, o sea... Me refiero. Por si necesitamos... Más Pokeballs en el futuro. Igualmente no ocupa espacio en la maleta... Como tal de... Y tanto en general. ¿Sabes? Ok. Importante... Grabar aquí porque... Puede que la pelea vaya muy mal y tienes que resetear. O incluso te pueden derrotar. Este es un Gran Bull... Con Trash... Bueno, no sabemos que va a utilizar porque es que está utilizando únicamente Trash. Creo que es una... Pasa simplemente para entrenar un poco. De hecho, a... ¿Es entrenador? Sí, sí, sí. Es entrenador. Es entrenador, ya. Creo que era el de... Creo que era un Pokémon random de los arbustos. No. No, ya eso... Técnicamente con Porygon 2... Con ese Moop... Sé que tienes bastante... Eh... ¿Cómo se dice? Bastante aceptable... Hasta que puedas cambiarlo por otro. Tenemos un Slokie. Parece que... Snorbs quiere atrapar a este Gator. Sí, solamente le vi Grab. No... Sludge Bomb, ok. Es interesante. Tiene que tener cuidado ahora porque puede morir por veneno. Uh... Está siendo muy rebelde ese Fero Gator. De hecho, se la juega... Oh... Utiliza una super pasión en vez de una pasión. Es que... Fero Gator con... Y luego Hyper Beam. O sea... Sludge Bomb, Hyper Beam. Bastante decente. Más que nada el Sludge Bomb. Más que los otros movimientos, honestamente. Aparte... No estoy mal... Creo que ese Fero Gator era... Hembra. Es Hembra, entonces los DVs van a estar de 6 para abajo. Sí, eso puede llegar a ser no una gran opción. Ah... Ah... Maldito a mí, quiero el racismo de Pokémon en Johto. No, no. Skate Rob. Ya se puede ahorrar un Skate Rob en... En el... En el Mart... En el Market. Ok, esto es una decisión curiosa por parte de Zerms. Decide... Utilizar una Berry para que no fallezca como tal del... El Porygon. Y no aparezca un Pokémon en los arbos. No te aparezca un Pokémon. Debido que... Igual no deja de ser Porygon tu Pokémon con mayor nivel. En este caso... Hubiera agarrado la... La Berry para el Veneno. Me imagino que se lo habrá saltado. Sí... La Berry ya se lo salta, pero es bastante útil. Machine Part. Interesante al inicio la Machine Part. Esto hace que... Podamos directamente... Dirigirnos hacia... La Planta Eléctrica. Vamos, todavía no se interesa. No se ha oxidado con los nombres. También no es en este juego. El otro ya estaba comentando Mario Odyssey. Vamos... No me sabía ni el nombre de los... De los reinos, ni en español, ni en inglés. Perfecto comentarista. Waterstone. Eso ahorra bastante. Tiene que ir a comprarla después. Mientras no la vendan los... Los jugadores. De hecho... Hace poco me enteré. Hace poco me enteré que la Waterstone... La puedes tener que ir pasando un Pokémon. Y aún así funciona. Espera, ¿en serio? Sí. Ok. Sí, es útil. Es bastante útil si no tienes suficiente espacio. Y Brast Toys, peligroso. No, Blast Toys, capturable. Vamos. Thunder Punch, Blast Toys, nivel 5, capturable. Sí, viene bastante bien en caso de requerir movimientos. Ok. Esto es muy runeable. Sí, sí, sí. Será bastante tanque, pero esos movimientos que tienen son buenísimos. Ahí la avisan, ok. Sí, es... Te vuelves un pequeño tránsito de hype. Mira, por ejemplo, con este Chase se la va a venir bastante bien. Thunder Punch o Ice Beam. ¿Cuál es el que cubre también un poco? ¿Cómo? Creo que es 3 Attack el que el otro móvil. Ah, sí. Cubre también. Con... Con este Brast Toys, el ataque y el ataque especial lo mismo. Lanza llamas. Wow. Que es el Porygon 2. Oh, vale. Eso es un poco buena cobertura para ese Porygon. Que yo sentía que se está quedando un poco pobre de movimientos. Pero con este Lanza llamas ya le ayuda bastante. Buenos días, Cougars. Buenos días, R.T. Bueno, buenas tardes para ustedes. No, Porygon 2 es más especial, si no me recuerdo. Voy a confirmarlo. Creo que era algo más neutro. Bueno, no me extrañaría nada con Porygon 2. 105 de ataque especial. Y 80 de ataque físico. Entonces. Eso le viene perfecto a ese Lanza llamas. Le va a venir muy bien a Snorps. Uh, Snorps con hiperrayo. De hecho, menos mal se ha quedado una bebida. Oh, oh. Oh. Es un poco peligroso esta situación aquí con respecto a ese Snorlax. Lo bueno que... Prystor es muy tanque. Ok. Bueno, Stab. Un ataque más fuerte de tipo normal. Bueno, aparte de autodestrucción. Pero jaja, aquí sí. Y que quizás ese... Esa tortuga estaba a un nivel más abajo. Muy bien, Diego. Te piensas del nombre de Blast. La tortuga. La tortuga. La tortuga con los cañones. ¿Qué tiene el de Condor? Thunderball. No, no. No, jaja ser un Condor. Vendría bastante bien en este Blastoise o el Porygon. Yo creo que para el Blastoise cualquier movimiento de tipo agua conseguir ahora mismo surf o waterfall podría ser muy útil. Sí, pues el Stab vendría bastante útil en cualquiera de esos dos movimientos. Cura a un servidor antes de este combate. Y podría llegar a serle útil porque por aquel unit, aunque no le he visto ningún ataque especial, pero no deja de ser un Pokémon que puede tanquear un Pokémon un poco. El Mewtwo Amarillo. Nah, el Mewtwo Amarillo es Alakazam, ¿no? No, es que es Mewtwo Amarillo porque una vez que estamos jugando, era el que había tenido un psíquico bastante decente. Y decía Azazam, es el Mewtwo Amarillo. Le digo, tengo un Mewtwo. Le digo, ah, sí, un Mewtwo Amarillo. Por eso salió ese nombre para el himno. Lo malo del himno, por ejemplo, es que es bastante tanque en especial. Snorb tardó mucho en derrotarlo a comparación con Azazam que no hace tanto. Que me sorprende que yo soy Ghost Tornado en vez de este ataque. Por cierto, Snorb consiguió un cuarto movimiento Octacusa. O sea, tiene Frame Tower Blizzard, Villathrow y Octacusa que ya se vuelve un muy buen moveset para ese Porygon 2. Así que, bastante bonito de inicio. Y sí, le ha sido bastante bien este Porygon 2 por el hecho de que tiene, porque aprendió Lanzallamas. Si no ha aprendido, si no hubiera aprendido Lanzallamas, técnicamente veríamos una partida más igualada entre ambos. Oh no, tren puro. Lo siento, tendría que lanzar el comentario, pero es que me voy a hablar. Un Slow Road con Jump Kick no es peligroso para nada. Y lo he dicho. Este Porygon 2, a excepción de los tipo agua, no tiene ningún problema con los demás. El problema con el tipo agua es que no tiene nada súper efectivo contra ellos. Sí, sobre todo, bueno, aquí lo estamos viendo con ese Gator. De hecho, le está haciendo bastante daño. Le quiero hacer daño con Villathrow. Creo que le hacía más daño con Lanzallamas que Villathrow y un Gengar físico. Es que igualmente comprendemos que a Snorb ya se haya cambiado al Blastoise. Porque es que como se veían los dos movimientos de Blastoise que tenía incorporados, definitivamente era muy cautivado. Luego no sabíamos que el Porygon 2 iba a prender Frametower. Yo me pregunto, si hubiera visto a Zazas, ¿ese movimiento se le hubiera quedado o lo hubiera cambiado de todas formas? A ver, si a Zazas hubiera visto ese movimiento, tendría dos o tres niveles más arriba y no lo hubiera cambiado. Creo yo. Sí, es cierto. ¿Algo que podría pasar es que hubiera mucho Pokémon de tipo agua para que a Zazas pudiera recuperar un poco más de tiempo? No, es que decir Pokémon, vamos. Pokémon segunda generación tiene mucho Pokémon de tipo agua. Posición secreta, por cierto. Mucho Pokémon de tipo agua y eso podría llegar a ser un gran complico para Snorb. Posición secreta tan temprano, puede ser Jasmine requerido. Algún ticket del barco nos podría confirmar, ¿no? No, puede salir la regadera igual. Bueno, tienes un punto. Igual, o sea, ya con la posición secreta es mucho más provocable subir la torre de Jasmine. Sí, un punto malo es de que a menos que puedas cambiar de Pokémon, tiene niveles muy altos. Hay que ver. En esa altura es que podrías estar ya pegado a un viaje de acanto y voy a haber vuelto. ¿La campana por parte de Storm? Sí, sí. Así que, de hecho, eso es una buena ayuda porque si podemos subir la torre antes de llegar a... Ciudad Foxy, si no es un alto. De hecho, eso también habilita al Suicune en caso de que quieran ir por él. También el Suicune, cierto. Suicune, Ho, son dos Pokémon. No, 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 no. La campana te habilita el poder encontrar con el Suicune. La Rainbow Wind es la que te invita a subir a la torre. Ah. Bueno. Perdón, hay... No, ni tan lógica. Este juego me mata un poco. No, no te preocupes. Es algo que también aprendí hace poco. Yo pensaba que se ocupaba ambos ítems para hacer todo eso. No, no se salta el pozo Slowpoke y planeé hacerlo. Igualmente, si vas por Suicune, tienes un Pokémon con 20 niveles arriba. Así que algo sirve. No sé si 20 niveles arriba es suficiente para Yasmin, eso sí. Si alguien tiene Pokémon de niveles 30, entonces ya te imaginarás. Sí, va a depender más del Pokémon que tenga. Igualmente, en este momento somos ya en el pozo Slowpoke. Ningún complique de momento para Snoroms. A nuestro que aparezca otro Gator. Que de momento parece recorrer... Que es muy recorrente en este caso. Pero el Poligón 2 ya es nivel 16-15. Entonces, no voy a tener ningún problema. A menos que lo paralicen. Sí, por ejemplo, este Stardew. Que le puedo dar un par de golpes más. Sí. Pero de momento, tranquilito. Lo que es más que nada Pokémon de tipo agua. Son los que más le afectan a Snoroms. Bueno, los Psíquicos podrían llegar a ser todavía un problema. Podrían tanquear un poco más. Tienen Lanzayama, así que no tienen mucho de qué preocuparse. Tanquearía también un Pokémon de tipo agua. Uh, hablan de Pokémon tipo agua. Luz ya no es de abonos. Joder. Aparte, aparte tiene Ice Punch. No. Oh, Dios. Me acabo de sentir muy avergonzado el decir que Luz ya era Pokémon de tipo agua. Por favor. Es azul. Azul. Es azul. Y la película. Nada sobre el agua. Sí, normal. Y puede aprender Surf, lo que es bastante curioso también. Bueno, es que están en un juego. El Guardián del Mar también. En la peli salía del agua. ¿Qué tal si volaba en el agua? No. HMS 05K Flash temprano. Eso podría ser una buena ayuda si no sale la medalla pronto. Oye, eso es un ente. Pero muy fácil. El Pokémon Hotog. El Dakotops. El Dakotops. Está en una cadena superina. Ah, pero sí que es un volador. Bueno, no solamente es un Ernest Rap en este juego. También vamos. También es una cueva con mucha agua. Mueve el agua por detrás suyo Con poderes psíquicos No tiene mucho sentido Es solo hacia Mewtwo creo Así que me sirve Mewtwo vuela con sus poderes psíquicos Bueno, vuela, nada Se arrastra, puede hacer lo que quiera Es un Mewtwo a fin de cuentas Por eso está este Porygon en contra de Porygon 2 Tanqueando bastante Y causando bastante problemas Creo que Porygon Es también bastante tanque Ya, más o menos 70 defensa Y 75 defensa especial ¿Ha hecho el gimnasio de Snoroms? No, Snoroms va a ir Primero por el Farfetch Y después va a usar un Skate Rock Generalmente es lo que más Se usa en este torneo Bueno, por ejemplo Las razas Primero va a hacer el gimnasio Y muy probablemente Después quiere hacer Lo del Farfetch Junto con Charcoal Y HP HP tiene 65 Charcoal Charcoal que tiene Ah, es una poción Nada requerido De estos dos ítems Algún loco que yo ya he visto Podría haber guardado Y Antes de volverse Por el Farfetch Digo, antes de volverse Por recibir el Charcoal Y si no hubiera recibido No hubiera recibido Lo que quisiera Hubiera reseteado No tendría sentido Porque tiene que hacer Gipnasio Ya, pero por ejemplo A Sasa lo puede hacer ¿Sabes? A Sasa lo puede hacer Muy probable es que Lo quiera hacer Pero para Snoroms Él quiere esta experiencia En caso de que Saga la regadera Y no haya ningún Otro mejor Pokémon Porque se pueden arriesgar Con los Con los Romers Pero es un 12.5% De que aparezca Esto solamente es Cabezazo Puras temes Sí, sí, sí Me pregunto Si es lo que Prende a hacer A Sasa Guardar Con el Farfetch A ver A Sasa Tampoco es que sea Un jugador Que suele recorrer A los safe Safe y reset No lo he visto Que sea tan frecuente Como otros jugadores Sin embargo Podría ser A esta instancia Que lo haya practicado Un poco Sidebeam ¿Está bien? Para eso lo estoy Buen movimiento Para los tipos Veneno Ahora es horrible Cuando pasa eso Pero por cierto Tiene un Full Height A ver si no Lo duerme De nuevo Sí Dormir Parece Que no No molesta Tanto Pero Es que La cantidad De turnos Que se te puede Llegar a ir Mientras Estás dormiendo Sí es bastante Molesto Creo que puede ser De 1 a 7 Que es el máximo Si no me recuerdo Sí Es que Vamos A veces Tienen Full Height O Full Restore Pero decidimos No despertar El Pokémon Sencillamente Porque Contamos Que se puede Despertar En el segundo Turno Si tiene Sus recursos Es mejor Usarlos Sí Vamos Es como Utilizar Repel Aunque tengas Todavía Faltan Unos 4 Pasos Uy Más Más Y sé Como Me encuentro Por ejemplo Mira No utiliza Este Con Aquí Ahí está La HM03 Con la Chica Que te Da Dulce Esencia Es Paso No Tapsa Que Le Surf Sí Ahora Puede Pasar Dos Cosas Una Que Tenés La Medalla Tienes Que Hacer Backtracking O Que Aquí Ahí Este La Regadera O El Pase Incluso Puede Estar La El HM04 Y Con Surf Tiene que Hacer Waterstone Es Muy Tradicionero Pokémon Folia Tien Random Porque Te puede Regalar Cualquier Cosa Que Tú Esees Te puede Hasta Quizás Devolverte A Las Ruinas Tojo Ruinas Tojo Cascadas Tojo Las Cascadas Jim Creo que Debería Entender Esa Referencia Pero No Lo Entiendo Las Tojo Tojo Falls Vale Se Que Hacen Muy Vitos De Movimiento Físico Espero Que No Le Aparezca Ningún Pokémon Que Pueda Tankear Físico Chansey O Plissi Está Waterfall Que Puede Hacer Otro Movimiento Que Puede Enseñar A Cascadas A Cascadas Vamos a Ver Por Que La Cobertura No Deja Ser Buena Que Va A Comprar También Excitem A Cascadas Algo Que Ya Hicot Snor En Su Momento De Toda Manera Su Waterfall Podríamos Enseñarlo Por Encima De Side Beam Lo Cual No Lo Debería Más O sea Mantener Un Doble Stap Incluso De Ice Beam Más De Side Beam Quizás Lo O Más Por Los Dragones Es Que Un Waterfall Stap O Surf Stap Es Muy Fuerte Es Más Que El Ice Beam Y Es A lo Mejor Más Aparecible Porque Quieres Spamear Esos Ataques En Tan Temprano En El Juego Pero También Parece Que No Se Le Enseñe Por Cómo Es El Blast Choice Solamente Hizo Un Reset Storms Por Bicicleta O Si Guardó En El Punto En Medio Donde Puedes Decidir Y A La Bicicleta Bien Zephyr Batch Ahí Para Storms Eso Eso Hace Que Te Tengas Que Regresar Hasta El Principio Del Juego Prácticamente Primera Medalla ¿Verdad? No Es la Segunda Recuerda Que Tenemos La La De Whitney No Me Refiero Medalla Por Eso La Prime Batch También ¿Cómo Sería En Español? Me Daría Planicie Que Fue La Que Los Dio El Ayudante Del Profesor El Se Mute Le Puede Causar Algún Problema Al Pero Bueno Ya Con Esta Vida Restaurada Está Bien Sobre todo Le Causaba Problema Dejado Un Buen Recado Al Final Con Esa Submisión Curioso Que No Le Ha Hecho De Nuevo Pero Dejó Envenenado Que Es Igual De Malo Igual De Molesto Ya Que Lo Malo De Polygon 2 Es Que Es Muy Lento Azazas No Enseña Water Con Entendible Bueno El Moop Sé Que Tiene Yo Creo Que Va Estar Bastante Feliz Lo Único Malo Sería Si Le Toca Un Brissi O Chansey Y Como Tiene La Mystic Water Toda Busted Aún Más Es Esos Ataques De Tipo Agua Metal Code Y El HMD-02 Tenemos Vuelo Todavía No Lo Podemos Usar Pero Favorable Ese Vuelo Ya Tenerlo Tan Pronto Pero Falte A ver Dónde Está La Medalla Porque Eso Puede Estar O Temprano O Bastante Lejos En El Juego Pero La Ventaja Es Que La Medalla Es Requerida Entonces Tiene Que Estar Por Ahí Inicialmente Es Mejor Tener Vuelo Por El Echo De Que Puede Estar Bastante Regado Es Un poco Más Difícil Que Conseguir Que Es La Medalla De Jota En General He Terminado Sin Vuelo Imagínate Eww No Creo Que Vaya Hacer Caso Pero En Este Caso Ya Tienen La LHM Entonces La Medalla Tiene Que Conseguir Si O Si La Diferencia Sería Que Tan Rápido Y Quien En Contra Primero Mira Eso Me Pareció Bien Hecho Por parte De Snogs Ha Enseñado HeadBot En vez De Vital Throw El Stab Le va a Serbir Mucho Más Al Pergon 2 Aparte De Que HeadBot Si Lo Requiere Puede Comprarlo De Nuevo Es Es Mejor Usar La Atm Con El Polygon 2 La Parte Es Bastante Bien De Stab Creo Que Van A Estar Bastante Cerca Uno Del Otro Si Eso Parece Porque Snorms Se Detuvo A Comprar Unos Heal Power Que Es La Segunda Variante Del Full Heal Pero Más Barato Yo Creo Que Lo Que Ha Hecho Que Snorms No Avance Mucho Más Ha Sido Ese Mew Que Le Retras Un Poco Más En El Combate De De Ahora Estamos Viendo Un Zinc Prácticamente Dado Que Ese Mew Ha Hecho Que Azazas Le Alcance Porque Parece Que Ese Mew No Tiene Nada Super Efectivo Contra El Black Toys Y Lo Pudo Derotar Bastante Más Rápido Y Bueno Tenías Stab Con Blastoise Lo Cual También Bastante Bueno Estamos En Busca De Progresión De Hecho Literalmente Un Zinc Si Azazas Toman Save Por Si No Hay Nada Por Acá Lo Cual Me Extrañaría Honestamente Pero Es Muy Probable Que No Hay Nada Y El Juego Quiere Que Vayas Hasta Si Es Muy Probable Entonces Aquí Vas A Guardar En Este Punto Exacto Hay Hay Es Es Guarda Para Que En Caso De Que Siten No Haya Nada Solo Resetear Que Es Lo Que Parece Bueno Decide Quedarse Con La TM Yo Lo Quería Ahí A Lo Mejor Revisar La TM Y Ver Si Es Útil O No Y Así Puedo Resetear Más A Gusto O No Es Que Ya Con Eso Seré Como El Tiempo No No Se Vamos A ver Cual Es Este Como Nivel 20 Pikachu Evolucionado A Un Raichu No Parece Que Snow Quiere Atraparlo O Solo Quiere Matarlo Ok Se Acordó A Sassas Eso Es Muy Importante Siempre Recordar Hay Que Obtener El Objeto Del De Los Que Dan Las TM Porque Si No Lo Recibes No La Puedes Comprar Después En El Centro Comercial Si Aquí Puede Desviarse En Dos Cosas Que Se Vayan A Ecotrick O Que Se Regresen Por Para Ver Que Es Lo Que Te Daba El Guardia Y Comprar La TM 08 Rellenamos Nuestra Medallería Con La Thunder Watch Y Bueno Ahora Se A Se A A A Se Se A Se A A Se 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 Snorbs Está Regresando Y Azazes Continúa Esto Puede Llegar A Ser Muy Importante Aquí vamos Un cambio De Ruta La Difference Es Que Snorbs Cuando Vaya A La Torre Quemada Puede Conseguir El Item Detrás De Rock Smash Bueno Eso Es Cierto También Podría Llegar A Ser Pasante Influyente Sin Embargo Si Azazes Llegar A Conseguir Ahora Vuelo Podría Llegar Ser Bueno Uno Aquí Todavía No Está Mediendo La TM No Tenemos Audio De Azazes De Moment Así Que Me Va Toca Ver Este Stream Para Poder Escuchar Los Romers Si Identifico Algún Blue Aquí Entonces Algo Que Falta En Lógica Para Tener Todavía El Tema 08 Porque Todavía No se Entiendan Spoiler Hay un Blizzy Con Gigadrain Oh No Bueno Y se Apareció En el Blizzy Y Los Ex Special Que Vienen A la Mano Para Intentar Derrotarlo Pronto Ok Tenemos Cambiando Las Azazes Bastante Bien Es Un Blizzy Muy Problemático El Unico Modo Tendrá Puro Ataque Especial Si Te Llegas A Un Blizzy Pero Obviamente Quieres Si Vaso Es Mejor Atacante Especial Quieres Tener Puro Ataque Especial Marni Son Desgraciado Vale Igual Es mejor Ok Snorbs Que Va A Hacer La Chicas Kimono Una Juega Basta Interesante Sueles Dejar Un Poquito Por Atrás A Chicas Kimono Debido Que Simplemente Te Dan Un Item Y Son Cinco Entrenadores Pero Y Su Animación Es Muy Bonita ¿Has visto La animación Que Tiene La Chicas Kimono Que Sacaron Hace Poco No Pues Te Lo Recomiendo Está Muy Bonita Primero Gasly Y Los Dos No Se Que Son Me Suena Haunter Pero No Estoy Seguro El Suicune Es Que Ese Ruido Podría Ser De Cualquiera Podría Ser Un Pokémon Tipo Eléctrico También Tal vez Si Tuviera Un Raycandy Azaza Si Ya Por Tratar Consiguiese Gasly Ok Vamos Por Morty Directamente Por Puerta Azaz Yo de Momento No Creo que Los jugadores Españolan Busquen un Cambio De Pokémon No Es Es que Es un Gasly Es un Croconol Y Si Era un Haunter El Trico Entonces No Son Nada Apatisibles Ninguno De Los Tres Si Tuvieras Rar Candies A Mejor Atrapas Esa Gasly Y Le Evolucionas A Gengar Pero Ocuparías Usar Dos Lo No Es Tan Apatisible Como Si Tu Capturas Un Haunter Y Solo Tuvieras Que Usar Un Caramelo Raro Igual Osea No No Creo Que Te Vayas A Quedar Muy Atrás Con Respect A Este Blast Tris Así Que Seguiría Yo Seguiría Con El Blast Sin Duda Más De Tomarme El Desbio A No Se Hacienda Más Blasis En El Camino De Toda Forma Tuvies Un Gengar Que Es Gengar Atacante Especial No Lo Quieres Físico Ventaja Para Snorp Tiene Cabezazo Contra Este Briz Si Definitamente Una Gran Ventaja De hecho Aquí Va a Salvar Mucho Tempo Compraciones Haces La Única Cuestión Es Que Stor Se Devolvió A Una Ciudad Y No Pudo Comprar La TM08 Ya Compró No Snorp No No Está Disponible No Agregado El Item Oh Damn Justamente Lo que Mencionaba Justamente Lo que Mencioné Que Ocupas Recoger El Item Que Te Da El NPC Que Te Da La TM Ya Que Si No Recoges El Item No Está Disponible Para Comprar En El Mercado De Golden Rock Y Y Es Aquí Cuando Digo Que Realmente Son Los Pertes Tiempo Vamos Perdió Un Poco De Tiempo Porque Su Jugada Era Comprar Una Vez La TM 08 Y Aparte De Volver El Paquete Al Señor Portero No No sirve Para Nada Tampoco Pero Había Un Resco De Que Quizás Ahí Estuviera La Medalla Para Güell Si Todo Es Posible Ok Mi cara De Hamburguesa Según El Tocayo Un Suicun Puede Que Este Suicun Le De Un Poco De Problemas A Snorps Ya Que Solo Tiene Headbut Pero Un Suicun Es Bastante Tanque Si Antes Había Visto El Suicun Pero Tampoco Tenía Grandes Movimientos Igualmente Nivel 25 Es Mucho Más Tanque No Para El Thunder Punch Eso Si Los Thunder Punch Mueren No Hay Problemas Morty No Tiene Nada Ahora Sasas Puede Hacer Chicas Kimono O Dirigirse Al Faro 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 Y Teniendo Ese Prystoy A nivel 27 Hacer Jasmine Después Del Faro No Es tan Mala Idea Ahora Yo Estoy Diciendo Por Que Se Está Detendiendo Por Eso Es Que No No El No Resetio El Decidió Agarrar La TM Cuando Habló Con El Con El De Las Bicis Igualmente No Cerdes Mucho Tiempo Una Mala Llamada Es Bastante Molesta Bueno ¿Qué es esto Ringo? Porque Estamos Yendo De Todo Hacia La Izquierda En ¿Qué Momento Ese Porygon Aprendió Ice Bean? Eh No No Que En Gun Pero Bueno Ice Bean Es Mejor Que Blizzard O Ice Punch ¿Qué Tiene 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 Repelientes Si El item Favorito O sea Comprar Muchos Repelientes No sé Por qué Se volvió Con el Pescador Pensó Pensó Que no Recogió El item Es Muy Fácil Olvidarlo Bueno Marea Rigo Ahora sigue Muchas Peleas Subiendo Y ahí Vemos Como Vaya El Círculo Le hace Un favor Al Porygon Ni Cura Con Presente Ah no Con esas Ayuditas ¿Qué es Esto? Buen Artículo Entiré Una buena Frase Al Que Con Esas Ayuditas La Liga Está Preparada Para Snorros ¿Cómo Es Esto? Wow Toca Yo Wow Ok Soltar El chiste De mal gusto Y el que vea Fútbol Español También sabe A lo que me Referio Porque Porque es Hice Referencia Wow Toca El Toca De las Referencias En De momento Esta torre No creo que Vaya Causar Ningún problema Para Zazas Y Próximamente Es Marms Lo más Lo más Peligroso Es Jasmine Daría Más No sea Tanto Si Pero Eso Ya está Abajo De la Torre Es Que Jasmine Puede Tener Pokémon Bastante Peligroso Dependiendo De cuál Sea Su Mayor Creo Que es 30 Y 34 El que Le sigue Sabes Que Lo bueno Que Ambos Jugadores Han Conseguido Exitems Antes De Estaban Pensando Que Les tocaría Pelear Contra Jasmine Y Deciden Estar Preparados Quizás Otros Jugadores En el Torneo No hubieran Hecho Esta Compra De Exitems Temprano Así Que Voy a poner Feliciado Rainbow Win Rainbow Win Eso Habilita Y a la Tink Tower Y Si Tiene Dos Porque Van De Nivel 30 Y El Último Es De Nivel 35 Bien Han Fiesta Feliz Lo Mejor Jasmine Se Quita Para Que Pasemos Por Aquí Gracias Un Último Combate Por Acá Y Un Iten Extra Hola Estar Ahora Obviamente Después De Hacer Jasmine Es Ir A A La Tink Tower Va Hacer Combates Bastante Peligrosos Porque No Tienes Un Pokémon Tan Alto De Nivel Para Tener Tres Combates Seguidos Y Posibilidad De Respirar Tienes Que Cuidarte En Las Batallas Más Yo creo Que Si Habría Que Utilizar El Centro Pokémon En Este Caso Únicamente Para Recuperar Los Papes De Todos Los Movimentos Si Vas A subir La Torre Claro Ah Bueno Tienes Un Elixir Que Me Sirve Más 7 Bueno Jasmine Vamos a ver Que Nos Trae Jasmine Un Pokémon De Tipo Agua Aquí De Jasmine Podría Llegar A Ser Muy Muy Malo Para Snorves De Momento Raiden Así Que No Raiden De Hecho Surf Para Casa Si Un Por Cuatro Está Muertísimo Por Cuatro Es 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 Arte Q No Puede Ser Un Bueno Pas Dos No Tiene Lanzayamas Tiene Erkway Ataque Crítico Eso Es Bastante Malo Toma Seguridad Aquí Ases Pero Pero No Co Qué Onda Con Ese Pájaro Dos Críticos Uno En 16 Pero Bueno Ese Airquake Que Viene Puede Matarlo Desgraciado Eso Siempre Pasa Te hace Punto De Derrotarlo Y se Cura Ese 100% Pero Lo Bueno Es Que Jasmine Solo Hace Una Sola Vez La Curación Oh Bueno Eso Ya Terminará De Ayudar Un Poco Más Un Poco Tarde Es Parálisis Pero No Viene Mal Sludge One Eso Podría Gostar Mucho Más Que Sabin Me Parece Correcto Hacerlo Creo que Lo Puedes Cambiar Por Por Fuerza No 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 vale La Pena Cambiar Por Fuerza Sludge Bond Tiene 90 Daño Y Fuerzas De 80 Correcto Bueno En Todo Acaso Vacío Jasmine Muchas Pociones Perdidas Aquí No Tanto Viene Se Habrían Recibida Para La Siguiente Entrenadores Quizás Por El Artículo Pintagoras Me sorprende Que no Ha ido A comprar Revivir Usó Un Elixir Antes De La Pele Con Jasmine Todavía Tiene Muchos Pipis Pero Un Revivir Extra No Vendrán Mal Lo Que No Me Su Es Que Se Haya Curado Ahí Está La Ventaja Es Que Es Bastante Tanque Bueno Snorbs Con Static Uno Que Lo Derrotó Fácilmente Sigue Sigue un Tantito Por Detrás De Snorbs Pero Bueno Tampoco Tanto La Ventaja Es que Snorbs Ya hizo Chica Es Kimono Que No Vea Nada Pero Es Un Che Que Tiene Que Hacer Si La Cosa Es Que Chicas Kimono La Puede Llegar A Hacer Mucho Más Tarde Con Un Pokémon Que Ya Tenga Suficiente Daño Para One Shotear A Todas Chicas Kimono Un Brightstone Tiene El Daño Suficiente Para Hacerlo Wow Binazor Le Quitó Ice Beam Y Aparte También Habíamos Acabado De Quitar Saib Mal Plastoise Mira Ahora Si Me Aparecen Todos Los Pokémon De Tipo Veneno Cuando Antes No Me Sali Con Saib Terrible De hecho Asada Pudo Haber Usado Sludge Bond En Vez De Surf Me Sorprena Que No Lo Haya Hecho Uff Dodrio Con D-Punch Por Lo Menos No Se Pego Bueno Ya Por Lo Menos Era Último Pokémon También Porque Si No Esta Confusión Hubiera Sido Un Poco Más De Problema Es Un Bastante Tanque Bueno Cuanto Especial Tanque De Defensa Especial Si Pero No Tiene Buenos Movimientos Entonces Fue Sencillo De Derrotar Pero Vamos Estos Combates Le Benefician Definitivamente Mucho Más Snorke Que A Azazes Este Guardado Es porque Quiere Capturar Suicu Ghastly El Croconaut Y El Haunter ¿Qué? ¿Hm? 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 Molesto Pero Bastante Útil En caso De requerir Bronzas Azaz ¿Cambiarías Al Blastoise? Si tuviera Un Red Candy 100% Pero También Después De checar El Ho-Hop Se Lleva ¿Qué Tiene? Mr. V. R. Lo que Pasa Es que Te lleva Siete Niveles Siete Niveles Son Muchísimos Si te Puedes Pensarlo Pero Todo Depende Es que No hay No No Cuentan Con Ray Candy Es el Problema Entonces No Puedes Revolucionar A Gengar Porque Tienen Un Gengar De Nivel 40 Es Bastante Roto Ok Aquí Es el Paz Tenemos Acceso A Canto La Cosa Es que En Canto Ya No Vas A Querer Cambiar Pokémon High Batch Aparece La High Batch Para El Corte Solo Falta Conseguir El Corte Que Snorbs Usa Su Master Ball Muy Pronto Para Mi Gusto Pero Bueno Insala También Me Aparece Muy Pronto Para Para El Gusto Mio También Tenemos La Volcano Batch Una Segunda Medalla Que Podemos Conseguir Aquí Ok Vale Save Este Save Si Te Hora Muchísimo Tiempo Que Da Toda La Vuelta Que Volcano Batch Viene Bastante Bien Para Snor Por Ese Lance Llamas Las Medallas Aumentan Un 12 No 7% Más Al Daño Del Ataque No No Recuerdo Cuánto Es El Procentaje Pero Si Tamenta Un Poco El Daño Curioso Que Ase Saz Grave Aquí Generalmente No Le Gusta Grabar En Esta Parte Bueno Bueno Él Ha Dicho Siempre Que No Le Gusta Fugar Siempre Igual Ahí De nuevo Osea Quizás Ya Para Esas Instancias Sea Diferente Bueno Ahí Está Salva Un Poco De Tiempo Total No Podemos Correr Storm Batch Ok Ya Podemos Surfear Eso Nos Hace Mucho Más Lo Cayo Es Volar No Surfear Ya Podemos Volar Ya Podemos Volar Ya Podemos Volar A otras Zonas No Nadie Dijo Nada A mi Frente Te Perdono Porque Son las 6 De la Mañana Y Quien Comenta Las 6 De la Mañana Ahora Queda Bastantes Cosas Puedes Usar La C Aquí Curioso ¿Dónde Se Por Fue Chor O Huck Debería Prohibirnos Esto Tiene Sentido Y No Lo Sabía Realmente Volar Digo ¿Usa Lásica Aquí? Sí Sabes Porque Puedes Volar Aquí Entonces Técnicamente En los lugares Donde Puedas Volar Puedes Usar La Bicicleta Técnic O O sea Sí Tiene Sentido Pero Y Profesor Oak Esto Sería Bastante Bueno Si El Tiran Evolucion Tiran A Nivel 40 41 En esos Niveles Se Irá Pupita Nuevo Main Y Solo Buscar Un Rare Candy Pero Al no Tira Evolución Tan pronto No Es Nada Favorable Nada Importante Lo Bueno Para Snorbs Que Ya Que No No Cumpló Su TM08 Ahora La Puede Conseguir Bastante Pronto 8 Sex Attacks Por parte De Saces Tiene Sludge Bomb Necesario Enseña Spark Para Los Tipo Agua Para Los Tipo Agua Para Snorbs Le Viene Bastante Bien Eso Porque Él Está Sufriendo Mucho Con Los Pokes De Tipo Agua Y No Decide Entrar Al Centro Comercial A Comprar Su TM08 Bueno Ahora Ya Tenemos Abierto Un Poco Más El Mapa Bueno Buena Información SNPC Cuando Te Estorba En Medio Súper Facilante No Siempre Me Pasa Esto En La Ruta 5 Ahí Esa Corte Edica Disponible Abre Un Poco Más Corte Lo Bueno También De Pasar Por Acá A Esta Casita Es Que Alcanzamos A Rosar Cirulian Lo Cual Pues Ya Es Un Sitio Para Volar Azazas No Hizo Su Estable De Dojo Skip ¿Qué es Dojo Skip? ¿Guardas Antes Del Dojo? No Te Saltas El Dojo Y No Revisas El Item Le Pasó Unas Azazas Que Se Lo Saltó Sin Querer Ni Se Dio Cuenta Que No Lo Había Revisado Por Suerte Para Él No Había Nada 11 Segundos Salvados Bueno Ahora Más No Puedes Entregarla No Tenemos La Medalla De Surf You Right Igualmente Uno Va Al Pescador Mientras El Otro Se Dirige A Al Que Importante El Juego ¿Cómo Se Se En Español Restos No Yo Digo Celadon La Ciudad Ok Tenemos Corte El Check De Corte Es ¿Nació Celadon Directamente? No Sé A Bajero Un caramelo Raro Que Viene Bastante Útil Ciudad Ciudad Azul 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 Ya dice Que No Es Celadon A ver Muy Rando Azul Ok Snorfs Que va a ser La La Cueba Oscura Porque está Flash Entonces está en lógica Es que aquí podría llegar a estar La cuarta medalla Aquí puede haber muchas cosas Como nada Y bueno Para lo que sirve ese Haunter Para que Para que sirva de De Pokémon de HM Bullerbatch 2, 4, 6 Esta es la séptima Lo cual habilita el lado derecho De De la ciudad de Price Janine Janine para Sasa Y Snorm Quizás es un poco arriesgado Janine no tiene Pokémon de muy alto nivel No deja de ser un poco arriesgado 36 Es lo máximo que tiene No deja de ser algo arriesgado Tiene Tiene Ítems X Entonces no hay tan No es tan horrible Es un cross shop Con staff De ese monkey No deja de ser un monkey De todas maneras No deja de ser un monkey Ok Lo único malo de ese monkey Es que de un crítico Y no ha fallado ningún Cross shop Ese monkey Y no creo que lo haya fallado Dio los 5 Solo 5 pipis Y no lo ha fallado ninguno Y tiene D-Punch Que es otro movimiento con staff Esto es Lago Furia Con los ítems detrás De Lago Furia Si no sé Si estoy temiendo Casas Allí he tomado Una muy pronta decisión De venir aquí Con Janine No viene mal Realmente Son dos ítems rápidos Más aparte Del ítem Que está A la derecha Que justamente Estaba la Boulder Batch O la medalla Piedra Foot Batch Ok Ahí está Ahí está Surf Lo que habilite ya Machine Park Junto con más Ítems de Detrás de Surf Te puede derrotar A Kiara ¿No? Si Puede ir por Por el Shiny El Shiny Junto con la Boulder Rocket Bueno No creo que Ase se vaya a tardar Mucho En venir A esa zona Teniendo cortes Muy probablemente Que vaya allí Ya que hay Muchos Ítems Detrás de corte O también puede Que haga La Cueva Oscura Porque Porque Él sí Tiene Rock Smash Y curioso Que Snorves Vaya A achicar El sótano De la Cueva Unión Junto con Ruinas Alfa Esas Las Ruinas Alfa De Hojo Y De Flash Bueno Más que curioso No sé si Es decirle ya Como Muy buena opción Es que son 8 itens Rápidos Pero también Tienes La hueá Rocket Aunque son Muchas más Peleas Pero son Muchísimos Itens Detrás Que Indra Con Rock Smash Que buen Pokémon Bueno Yo espero Que no aparezca Mucho más Porque Esto es Molesto Van a aparecer Si te aparecen En la primera Roca Te van a aparecer En todas Así es Horrible ¿Ves? No like this This is not fun Es 50 50 De que no salga Mira aquí tenemos El caso De que estamos Dormidos Ok Le va a salir Le va a salir Mucho mejor Hasta cuando Ocupa Y a las Ruinas Alfa Ya tenemos Waterstone ¿No? Si Pero Snor No puede revisar Esa cámara Porque ocupa Fuerza Entonces Cuando Azazas Consiga La Medalla De Zorb Él puede A checar Todas las Ruinas Alfa En un Solo Viaje Y a Snor Tiene que Hacer Dos Viajes Definitivamente Va a ser Mucho Mejor Si Si Nos Falta Una HM Y Tendremos El Repertorio De hecho Está Revisando Rocksmack Junto Con Fuerza Y Snor Está Haciendo Los Checks Rápidos Los Los Que No Ocupa Hacer Tantas Vueltas Y Demás Pero Combate No deja De ser El Hecho De Que Todavía No Ha ido Buscar Rocksmash A Mejor Esperará Que Le Encuentre Por Ahí Huevo Misterioso Bueno También Puede Ir A Black Thor No Darse Toda Una Vuelta No Puede No Él No Puede Ir A Black Thor Porque Ocupa Fuerza Cosa Que A Sasa Si Puede Hacer No Sé Si Ya Sea Bueno O Malo Espero Que Vaya Y Revise Primero Lago Furia Antes De Irse A Life Pad ¿A Que Dice Ahora Vamos A Demostrar Que Si Se Había Olvidado Si Se Había Olvidado Una Pena Para Él Porque Eso Le Hace Perder Bastante Tiempo Yo Es Elixir Lo Hubiera Agarrado ¿Quién Azazaz? Si A Mejor Tiene Más Elixir Porque Si No Debe Sentido No Agarrarlo Glacier Batch Y Ya Habíamos Visto Casket Batch Por Parte Snorps En La La Caverna De De Flash En La Sala Oculta De Ruinas Alpha De Flash Si Es Muy Largo Entonces Ruinas Alpha De Flash Y Ya Va Por El Chime Ese Rue Me Suena Hot El Perro Hot 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 Que Si Perro Con Dos Diferentes Que Si Tuvían Que Si No Tuvían Tenido Que Ir A Primera La Torre A Tint Tower Eso Debe Ser Bastante Util Pero Tint Tower La Requerida No Va a Ser Un Pokémon Shiny No Se Pierde Mucho Tiempo Es Muy Mínimo El Tiempo Perdido Y Un Nivel 30 Es Bastante Bueno Yo Creo Que Sassas No Va a Ser La Guardia Rocket Yo Presiento Que Va a Continuar Por El Ice Pad Hasta Black Thor Y En Black Thor La Cueva Oscura Que Es Entrada Ahí Estaba Pensando Decirle Como Que Podría Llegar A Un Rasgo Pero No Tiene Sentido Igual Puedes Luego Tomar Vuelo Y Devolverte Y Ya Está Vuelo Una Ciudad Y Listo Puede Dejar Esto Listo Y Cuando Quieras Regresar En Cualquier Forma Tienen Que Hacer Los Dos Checks En Algún Momento ¿O no? ¿Qué tal Si No Hay Nada Ahí Jueva Slowpoke De inicio Jueva Slowpoke Junto Con Jueva Unión Junto Con Ruinas Alfa Es Es que No Dejar 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 12 Items En Las Ruinas Alfa Que Puede Hacer De Una vez Más Dos Del Slowpoke Más Otros Dos De La Jueva Unión Son 16 En Total Que Puede Hacer Sin Ninguna Pelea Y Es Que Son Muy Obsequio Esto Definitivamente Buena Opción Machine Part Amel Es Muy Buena Opción Como Tú Dices Que Tienen Cinco Items De Camino Esto Es Un Caramelo Raro Si Hasta Hacer Eso Adiós Gol Curry Ey No Te Muevas Snor Snor Ya Cerca De Sin Pipis Pero Aquí Tiene Una Curación Gratis Así Que No Hay Ningún Problema Si Eso Es Lo Bueno Que Nos Da Rocket Bueno Esta Guarilla Rocket ¿Qué Props? Si Yo Si Porque No Sabe Que Iba A Comprar En Este Punto Lo Malo De No Tener Dick Es Comprar Muchos Skate Rops Bueno Hemos Estado Un Poco Entre Las Músicas No Se Sabe Realmente Una Gran Ventaja Que Podría Tener Creemos En Este Caso Que Es Sazas Quien Tiene Mayor Ventaja Yo Creo Que Ahora Mismo Tiene Mayor Ventaja Por HM04 Y Porque Tienen Igual Número De Medallas Pero Muy Pronto Asazas Va A Soperar Ese Número De Medallas De Toda Manera Aquí Asazas No Ha Guardado Así Que Creo Que Te Tarras Igual En Guardar Que Usó Un Skate Rops Y Regresar Donde Estabas No No Soy Tan Seguro Pero Bueno O sea Igual Hablamos De Dos Segundos Supongo Y Algunos Pasos De Super Rapid O sea Es Un Tiempo Muy Mínimo No Es Como Que Te Agrega Cinco Minutos Al Así Bueno Es Que No Creo Que Ningún Safe En Reset Te Te Estabe Pelando Tiempo El Team Te Por Lo Sobrará Un Minuto Creo Yo En Mis Zona Podrisa No Quería Se Presidarte Aquí En Team Tower Completo Es Que El De El Team Tower Si Sabes Cuál No El Ah Ok La Vuelta Vale Si Si La Vuelta Es Que Es Dar Toda La Vuelta Para Llegar A Zona Es Es Mucho Más Time Safe Que Cualquier Otro Max Elixie Por Ahí Eso A lo mejor Va a querer Lo agarrar Zazas Proteína Proteína También Te ocupas Dinero Chau Pepear Lo va a usar Lo que Puede Hacer Es Equipar Restos No Tiene Equipado Todavía Restos No Tiene Equipado Mystic Water Es Que También Es Muy Util Si Podría Tirar Las Verdes De Veneno Y De Confusión Y Todas Esas Ya Que Tiene Full Heals Ok Por Acá En La Pantalla De Snorms Vimos Que Ha Conseguido Una Nueva Medalla Y A mi Tal No Me Sé El Nombre De La Medalla Soul Badge Esa Medalla Alma A ver Que Oh Weird Bull Esto ahorita Las Islas Meme Pero Sin el Nivel 60 Vamos a Hacer Varios Checks Y Un Muy Importante Aparte Que Snor Tiene Que Volverse A Un Viaje Por Acá Esta Medalla Que Va A Conseguir Hasta Es Bastante Util Para El Blastoise Ya Como Lo Mencione Anteriormente Cada Medalla Aumenta Un Tipo De Ataque En Este Caso La Medalla Cascada Aumenta Los Ataques De Tipo Agua ¿Se Misty? No Esto Es Tumido Roca Junto Con Machine Par Lo Lo Se Hace Bastante Curioso Porque Podría Haber Hecho Ice Pad Igualmente Tengo Hacer Mal Luxion Además Ahora Vamos Ver Ese Último Item Que Se Queda Por Acá Se Queda Un Poco Suelto Por Acá Snor Que Es Con Surf Corte Que Muy Probablemente Lo Pueda Checar Cuando Entregue La Machine Par Que Tiene Que Entregado Con La El Check De La Expansion Car Igual No Deja Hacer Un Check Que Es Algo Solitario Pero Hay maneras De Conjuntarlo A lo Bueno Y Hemos Visto Algo Adicional A La Medalla De Sol Batch No Parece El Pues La Que No Veo Nada Nuevo Bueno Tampoco Hasta Salvan De Acá De Todas Maneras Así Que No No Es Como Que Ya Salvar Realmente Tiempo No Aquí No Había Nada No En ¿Dónde? Ah No 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 Había Nada Pero Lo Importante Es Ir A Machine Part A La Planta Eléctrica Mejor Dicho Full Restore Que Siempre Había Bien Creo Que Había Otro Item Por Ahí Que Podría Ser Interesante Y Poco Más Pero Lo Que Se Agradece Pasarse Esta Cueva Con Flash Mamita Querida Creo Que Por Acá Puede Estar El Huevo Misterioso No El Huevo Misterioso Está En La Primera Ciudad No Si Aquí No Se Fagner En Las Partes De De Max Verbo Un Segundo Estamos contando con realmente, que más que estos checks hayan sido un poco malos por parte de assets en algunas zonas, a Snorps le toca hacer un double check por acá, debido a que le hizo falta en su momento utilizar surf o fuerza. Ahí está el Superstar, ok, ese dato me lo guarde para mí, no haya visto ese anuncio. La medalla de Price siempre es bastante obsequible, siempre al pronto, así que bastante bien por parte de Snorps hacerlo lo más pronto posible, sobre todo tras haber hecho los rockets. Nugget, Full Restore, bueno, ha sido un poco la casa de los fans. Bueno, y ahora sí, creo que se vienen los rockets por parte de assets, o puede ser IceFat primero, cualquiera de los dos está bien. Realmente no creo que va a ganar mucho tiempo, ¿no? El hecho de hacer ahora los rockets ya no es que tengas mucho que salvar. Ya, listo, ya volví. Hola. Estaba hablando de que Asesars ha decidido ir a la espada antes que los rockets, que yo creo que ya los rockets se los puede hacer en un solo golpe. A estas alturas viene bastante, los rockets puede dejarlos al final, lo único malo es que ahí dentro hay una medalla. Cayo, es SNES Superstar. Anota eso, ahí lo cagan de colocar en el chat. ¿Eso es? ¿El maratón de juegos de SNES? Te la recomiendo. Ok. Probablemente, con retransmisiones, explíqueme en español. Me toca yo, pasar, este, examinándolo. Bueno, eso va a depender un poco de, de lo que me permita la vida, acá el trabajo. Normal, toda vida. Si quieres tiempo, si hay tiempo. Bueno, eso es un buen save también, te salvó a dar una muy buena vuelta. ¿El de Waterfall? El del Ice Path ¿Cuál es el de donde está ahí en el Waterfall? Sí, ayuda bastante también Basement Key No se vive la card aquí, entonces peligroso Raising Batch aparece antes de aquí en el Ice Path Antes de caer a la ciudad de Blackthorn Lo único malo de tener a Raising Batch ahora mismo Es el Anti-Mortal que es desde el viaje, creo A ver, es que prácticamente todo el juego se acaba de abrir para Zazas O sea, solo falta el Pokégear y las radios y poco más Ahora mismo Zazas tiene todo el mundo abierto Snorbs recién yendo ahora por Rock Smash ¿Qué no tienes, Balloon? Le va a afectar bastante lo que viene Ok, interesante Softs and Girls Sí, para Snorbs Decisión interesante No sé si todavía tiene suficiente nivel para Pársela a todas rápido I'm a Batch Las hace bastante rápido No tienen más de nivel 30 Estas entrenadoras Apareció Apareció aquí otra medalla Aquí en la parte norte de la Cuadra Oscura Así que Seguimos recopilando mucho Más medallería Ramon Batch Que creo que es la cuarta del canto Ahí está Apareció el TM-28 que sirve para excavar En caso de que no quieras comprar más full restores Escape Robs Escape Robs Eso, gracias Pero eso viene bastante bien para Zazas Va a tirarlas todas Para no tener que Por accidente Usar un Escape Robs Dentro de una cueva ¿Por qué es entrenador? No, se lo comió por accidente Más que sea Lo haya querido hacer Pero ahí vi un Blizzy Tienes Luch Pong Así que da Da bastante igual Ah, de Softs and Girls Uh, con Mineral Batch Softs and Girls Requerías Requerías Ojo que hay una TM de Flame Tower Por ahí Bastante interesante también Este TM de Lancellamas Es la 01 Así que Dudo que no lo vayan a ver En algún momento Aquí es que Se le acaba el sitio Donde por donde progresa La Storm Así que Es hora de que consiga fuerza Estamos hablando de fuerza 20 minutos Ya casi De De tiempo de diferencia Entre que se consigue fuerza Pero Lo más Lo más interesante sería ¿En qué momento Vaya Zazas a hacer Las chicas de Softs and Ya que eso es difícil Que el juego Ahora no Puede hacer cualquier otra cosa Menos eso Hay demasiados checks Por hacer Le queda toda Y la remolino La Bueno La base rocket Es obligatorio Car kick Tiene también la torre Rocket También te digo También te digo Que No deja de ser Si vas a ir Luego Si se te queda Como última ¿Cómo le digo? Como última medalla Porque eso no te desbloquea Nada más Softs and Girls No es una decisión Que vayas a dejarte Último Es ser más apetecible Que hacer una medalla De canto Un gimnasio de canto Me refiero ¿Dónde estaba La Mars Patch? Eh Mars Uff 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 Ahí Ahí me pillas No No recuerdo No Donde está Ahora mismo Están Cuatro medallas De diferencia A ver Pero creo que Es más Es más fácil Conseguir Las medallas Que tiene Azazas Que las que tiene Snorves Eso también es cierto Salvo la Airwatch Que no sabemos Donde está Esa puede estar En cualquier lado Es que Creo que Es que ¿Dónde puede estar? Tiene que estar Ahí La Airwatch Puede estar En cualquier lado Excepto En el Monter's Hill No Está pasando En la Marswatch Puede estar Ahí La misma Softs and Girls En el Item detrás El que está Antes de Con ellas Sí Porque es que No me suena A ver Le voy a preguntar A la apuntadora Si no Nos regale un pequeño detalle Ahí Mahogan y Rocket También estaban Ahí Había dos medallas Entonces Con los Rockets Sí Me imagino Que eran Los últimos Checks Pues esto Es un gran Desfío Para esas A no ser Que aquí Es el Airwatch Porque También nos Falta El PokeGid Y las Dos Tarjetas De radio Nivel 60 Disponible Ahora ¿Qué Crees Que sea El nivel 60 O Mewtwo Los Items Bueno Bueno Puede ser Cualquier cosa Vamos Tienes 251 A tu elección Que sea Casualmente El número 250 Es Vamos Es el 151 También Uh La radio Car Ahora Hace que Este sitio Está Vida Por acá No sea Tan Mala Ahora Siento Que Snor Va Un Poco Por Delante Si Para Quizás Un Poco Tras En Cuanto Checks Y Porque Todavía Tiene Que Ir A Algunos Checks Eh Que Ya Ha 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 Por Por Acá Que Acá Se Va Encontrar Whirlpool Sin Estimal Whirlpool Estaba Detrás De Water Storm Si Aquí Ya Estás Usando Cascada Para Hojar Capa No Capa Todavía No Olvido Ese Clip To Cayo No Puedo Bajar Eso Es Malo Eso Es Malo No Esto Definitivamente Es No Usable Pues Pero La Va Usar Porque Son 24 Niveles Por Encima Pero Es Malo No Es Tan Bueno Pensando Excavar Tienes Excavar Tienes Una Ni Se Lo Pensa Si Porque Es Un Nivel 60 Pero Pero Al menos Toca darle El caramelo Raro Supongo Yo Pero Es Nivel 60 Aeroblast Airquade Aeroblast Airquade Uh Espera Este Sanchu Acaba De Mejorar Un Poco Thunderbolt También Tiene No Es Es Malo Atacante Especial Es Cobertor No Es Mal Atacante Especial Tocayo No Te Imaginarás Cuanto Tiene Atac Especial Lo Suficiente Para Que Me Lo Repitas Dos A veces Adivina A lo Mejor Si Adivinas Cuanto Tiene Atac Especial Me Suscribo A Tu Canal 40 Te Equivocaste Mierda Perdón 45 Chaco Estuve Cerca Cerca Pero Sube Por Proximidad No Los Matemáticos Dicen Que 40 Haces 40 No Sube 45 Twitch Frame Al Ya Ya Lo Tengo En Otro Canal No Redondeo De 5 Misterioso Que Nos Da 5 De Que Nos Da 6 No Tiene No Misteriosas Asas No Ha Ido Por El No Ha Checado Los Hítens Que Están En Far Con Far Net Y Es Es Probable Que Ni Se Acuede De Es Checks Ya Que Es Muy Probable Que No Esté Usando Tracker No Si Esté Usando Tracker Entonces Puede Ir Por Después Es Es Dudo Que Un Fear No Utilices Tracker Son Demasiados No Están Mecánico Eso Es Lo Que Pasa Es Que Va Llegar En Un Punto En Que Si Todo Sigue Dentro Del Torneo Va Tener Que Viajar Y Muy Probable Es Que No Pueda Tener Tracker No Se Me Sigue Presionado Algo Muy Mecánico O Sea Muy Difícil De Que Sea Tan Fácil De Jugar Sin Tracker Son Demasiadas Fácil No Es Fácil Pero Tiene Que Acostumbrarse Ya Que Solo Va A Ter Una Surface A Dos Medallas Para Snorms Que Una Sabemos Dónde Está Pero La Otra No Lo Sabemos A U Ya Pienso Que Esta Altura Está Dejando Muy Atrás De La Cuarga Rocket Es Que Son Muchas Peleas Y Realmente No Quieres Hacerlo Y En Cago Te Fagan Tan Pocas Medallas Pero A la vez Es La Mejor Opción Porque Es El Lugar Con Más Checks Quitando Todo Radio Y Basement Es Claro Por eso Mismo Por eso Es Apetecible Hacer Los Rockets Porque Pierdes Mucho Tiempo Pero Sabes La Cantidad De Checks Que Hay Ahí Es Más Probable Que Haga Torre De Radio Junto Con El Base Ben Es Una Mala Jugada Son Muchísimos Itens Ahí Antes Que La Guerrilla Rocket De Mau Hany Bien Fallen De Aero De Las Primer Turno No 25 De Puntería Bueno Sabes Lo Bueno De Sonslash A Menos Es Macho Imagínate Que hubiera sido Hembra Por eso Guardó Para Si Tiene Que Reiniciar Me Siento Mal Soltando Esos Comentarios De Paso También De Decir Más Pokémon Así Lo Hicieron Aquí Hicieron Estoy Mal De Hecho En el Juego Original Había Como Una Piedra Que Strange Que Había Que Mover Porque Solamente Agarrarse Un Ítem Lo Que Si Pero Bueno Gracias Random Aizar Por Quitar Esa Piedra Es Que Literalmente Con Este Juego Me Pueden Hacer Un Completo Auro Context Comentando Esto Para Cuando El El Word Map El Word Map Random El Mapa Randomizado Creo Que Es un Meme Interna Que No Estoy Pillando ¿No Has Visto El Mapa Randomizado Donde Entras En Un Lado Y Sales En Otro Ok Ya Ya Se Si El Mapa Entra Entra Si El Door Entra Pero Con Sonidos FX Randomizados También Por Cito Storm Se Salió De La Cueva O Salió ¿No? Parece Que No Salió Por Otro Lado O sea Él Salió Ahí No Más Que Quivocarse Salió Ahí Para Llegar A Sean Wood Más Rápido Pero Atrapó El Niver 60 Es que saliendo por esa cueva llegas aquí mucho más rápido, pero... Bueno, son 30 niveles. Bueno, me imagino ya en ese caso. Son muchos niveles. Bueno, y ahora que lo estamos viendo, los niveles de Porygon son 20. Y aquí hay muchos perros en esta torre de radio. Los Rockets estaban ocupados campeonando a Pokémon Cuadrupelos. ¿Qué tiene la medalla de Brock? ¿Qué tiene la medalla de Brock? ¿Dónde estaba la medalla? Estaba en la ruta que está a la derecha de Janine. Ok, sí es cierto. Es que no deja de hacer un check que lo puedes hacer en cualquier momento. Sí, es un check muy rápido que puede... Que en el momento que vaya a esa zona puede saltarse Janine e ir directo por él. Y después volar a Janine. Estoy quizás un poco asustado por el hecho de que... Parece ser un set muy rápido. Salvo ese AR4. Asustado por Parasazas, claro. La última medalla puede ser tan troll como lo tienes imaginación. A ver, sí. El chiste es que la encuentren antes que el Expansion Card y el Pokegear. Porque eso habilita el hecho de que el lado oeste de Kanto no es requerido. Pero si sale el Expansion Card y el Pokegear. Tienes el lado oeste por revisar. Y el lado oeste es Brook, es Azul, es Blaine. Puede ser incluso el rival que está en la ruta 4. No, no. Ir a Softsan definitivamente no es obvio. Ir a Softsan es... Ya estar buscando la última medalla. Probablemente... Después de hacer Basement. Y esta Torre de Radio. Puede que baje y haga Softsan. Digo, puede porque estás a un lado. Pero también puede que no lo haga. Ok, vamos a ver Mr. Egg. Con 5 itens de... Troll. A ver... Expansion Card. Esto es muy mal para hacer. La Airpods se la marcaron. ¿Dónde la consiguió? ¿Se acaba de conseguir la Airpods? La acaban de marcar. La Airpods se la marcaron. ¿Estaba? ¿Estaba? ¿Con Truck? La, yo te confirmo. Ya estoy viendo el... Si, la tienes, Shak. Ok. Entonces esto es un punto de que está el Poke Gear. En alguna parte, pero Sabemos que el lado este De canto no es requerido Aquí lo peligroso es Que bueno Ahora si se puso esto muy malo para Zazas Hacer que el Pokéjere seque con este Director falso Esto es muy malo No me agrada nada de esta situación para él Snorbs ha hecho Las jugadas correctas Ha ido a donde están los ítems Técnicamente esta es una SIT Bastante rápida Lo que lo podría detener a lo mejor sería El red Y me decías que llega con un polvo nivel cuarenta y tantos Bueno, aquí ahora va a tomar igualmente Algunos cheques que de hecho No tenía nada Hola, Dinax Buenas, Dinax Vacía esa torre de radio Como todo en este mundo Faltaría nomás el Basement A ver Bless Up-san Ok Ok No Primero va a ser el Basement Porque es lo que tiene más ítems Bueno, también Ya después de aquí es decisión de él Y que eso Lo va a provocar ir al lado de este canto Y que es lo que les falta por revisar? Creo que... En parte de Giotto y de Canto no les falta por revisar mucho Bueno, le queda en todo Canto que es El Puente Pepita Misty Sarvina Sorge Erika Creo que Sorge no ha hecho nada a la izquierda de Canto No No, y just Los items también está La cosa es que Si va al lado de este canto A Janine Ahí está la Boulder Batch El Sarv no ha hecho Machine Part Esa es Sabrina Sabrina Interesante Es un check rápido No guarda Interesante De todas maneras Es porque No deja de estar Un poco igualado En cuanto a niveles Curioso que no quieras Dar Excite En Snorbs Contra Sabrina Por suerte No ha gustado Ningún Pokémon fuerte Bueno Magmi Con Stack Magmi Magmi Ese fragment Si le puede dar problemas Nunca sabremos Cuál era el item Y se nos trabó Por el tracker No era nada útil A ver Para el tracker También se le puede Arrenar la pantalla No Le digo Tracker de asas Ah vale La Pokédex Adiós menús A ver Ya no entiende Ya ni Sabri no entiende nada Tiene la super caña Ya podemos capturar Pokémon de nivel 40 Eso es Machine Power Oh Estás siguiendo Soft Sun Nice Si es que no Solo agarra este item Y se va No Tú no vienes Aquí Vienes a mí Por la chica Viene Viene bajando Viene Si Tú no vienes Aquí solamente Por decir Teniendo el acceso Acá Puede ser Puede ser Yo una vez lo hice Y justamente Con las chicas Soft Sun Es donde estaba Abuelo Terrible Muy mal Tocato Muy mal Y ahora Tenemos que rezar Dirigirnos a Es que todavía Queda toda la guardia Rocket Son muchas cosas Y tiene que ir Por el Mystery Egg Uff Si Aún le quedan Muchas cosas Por revisar Se tiene que retrasar Mucho Se Poké Gear Para que Azazas Tenga Chance Sí Afortunadamente Bueno Star Wars También se está Desviendo mucho De la Gold De Arbatch Pero en algún Momento Lo conseguirá El problema Es que se encuentra El Pokegear También Probablemente Haga El Puente Pepita O no Mineral Mineral Batch Sí Tenemos El huevo Naciendo Bien Cancelar Cancelar No 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 puedes Cancelarlo Es que No Me salió Un Blizzy Bien Un nuevo Esclavo Saboquita Demeos No me dejan Terminar la frase Ojo Azazas Cuando Mystery Egg No Creo Que lo Entregue Directamente Pero veamos Qué es lo que Decía hacer Esto Va a ser Search También Para Snorps Eh ¿Hacer Search Antes Que Cualquier Otra Cosa? Estás Aquí Quieres Completar Todo Es que Si no lo Hace En este Momento Lo Va a ser Muy Muy Tarde Pero Es que En Vuelo Lo Vas a Hacer Muy Tarde Y No Vas a Quedérselo Oh Estás Viniendo Para Mystery Egg De una Vez Muy bien Nivel 37 Que es Más Rápido Que un Por Y Dos Otro Blizzis Naciendo Toca Extinguir Los Blizzis Los Blizzis Experiencia Gratis Un Huevo Un huevo Trae Otro Huevo No No A Ver Copycat Es que Ya Me sorprendería Que ACS Se despide Mucho Más La Guardia Rocket Tiene Que Ser Una Prioridad Pronto Son Muchos Checks Va a ser Checks Rápidos Antes Que Eso No LARPAS Janma Igual Osea Sigo Pensando Es una prioridad Hacer Guardia Rocket Muchos Checks Pero es que Este punto Estás Pensando Te quedan Tres Medallas Y Voy a Rock Es muy Lento Uff Tengo Tanto Miedo Es que Creo que Esas Has No Ha Hecho Ni Si Queda Price Antes De Venir Aquí No Puedes Hacer Price No Puedes Hacer Chuck Chuck Creo Creo Que Nisiquiera Llegó A La Ciudad De Chuck Para Tener El Punto Si Aquí Snow Va A Perder También Bastante Tiempo Bueno Algo Bueno Para Zazas De todas Maneras Es que Si Se Coloca Hacer El Quimnasio De Blackthorn Y Esta Poke De Aquí No Sigue Siendo Muy Malo Porque Zazas Podría Ir A Canto No Me Gusta Nada Es Muy Para Que Vaya Canto No Me Gusta Nada Panorama Panorama Muy Difícil Para Zazas Para Encuentro Las Medallas Y Bastante Favorable Más Mayor Favorable Para Snore Y De De Lo Que Si Sabemos Es Que No Nos Estamos Perdiendo Nada Con Snore Afortunadamente Si Son Millones De Peleas Con Los Rockets Igualmente Con Estas Vamos A Tener Lo Mimmo Peleas Y Más Que ¿Cuántas Peleas Son Realmente Aquí Haces Tres Cuatro Peleas Obligatorias En el Gimnasio Cinco Peleas Con El Líder De Gimnasio Luego Y Yendo Hacia Las Hacia La Cueva Dragón ¿Cómo Se le dice Esto? Dragons Den En Español Bueno NPI Pero Son Seis Peleas En total Que Haces En Estas En Estas Peleas De Caer Y Todo No Deja De ser Molesto Sigues En Aparecer El Poké Jif Que Va a Ser El Gran Factor Guarida Dragón No Hombre Guarida Suena Más A Cueva Del Dragón En Hispano América Madriguera Del Dragón En España Me 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 Hoyo Del Dragón En Japonés Me Sirven Más Esos Nombres Más Que Guarida Guarida Suena Más Al Latien Rocket Los Cueva Guarida Guarida Dragón Cueva Del Dragón Es En El Anime Madriguera Del Dragón Es En El Anime De España ¿Sabes Que Me Podría Hacer Pensar Que Azazas Puede Ir A Port Chuck Dentro De Poco Puede Ir A Olivine Puede Ir A Olivine Puede Comprar Super Repels Y Decir Oh Bueno Ya Tengo Cerca A Chuck Probablemente O Conseguir Un Ticket De Barco Que No No Se Agra Nada De Ver Es Muy Malo De Ver Por Menos Esta Vez No Hablo Con Ese Entrenador Un Antídoto Y El Otro De La Basura Nos Queda Un Par De De Checks Aquí O O O Cley Y Y Y El Item Que Está A La Derecha No Puedo Creer Respondiste Las Preguntas En Orden Que Las Respuestas Son 1 1 2 1 2 ¿De Que Me Suena A A Las Mismas Respuestas De La Radio De La Radio Cara Creer Y Y Ahí Es El Poké Year Entonces Es obligatorio Hacer Creer Bueno Lo Lo Unico Bueno Casas Es No Perder El Tiempo Haciendo Esto Lo Malo Esto Esto Que Está Haciendo Ahora Mismo Es 100% Comprensible Estamos En No Mod Que Muy Prueba Que Snor Sea Su Siguiente Jugada No Le Veo Una Idea Loca Que Snor Vaya A Ser Caer Después De Checar El Basement Y Los Sires El Meme Pero bueno Que Aquí No Tenemos El Bot Animado De Los Sires Bailando Si Bueno No Quiero Que Vaya A Ir Hasta Blue Bueno En Este Caso Está Blaine Pero Si Ir Hasta Ciudad Verde Supongo Yo Lo Veo Que Vaya Se Ya Mira Que Sina Tema 8 A Lo Bueno Que Dwarf Fue A Comprarla Porque Si No Bueno Es Que Si No No Puede Progresar Así Que Le Tocada Ir A Comprarla Si Si Es Cierto Es Cierto Solo Hasta Ciudad Verde Te Estoy Mandando Señales Desde Más Allá As 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 Veamos Que Haces Después De Esto Muy probablemente Vaya Con Blaine Bien 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 Que Tiene El Punto Eso es Bueno Este es El Momento Que Suena Sonedito De Niño Celebrando En el Fondo Bien Pero Aún Le Faltan Dos Medallas Y Es Una Situación Bastante Larga Lo De La Huella Rocket Pero Recobramos La Fe Recobramos La Fe Ahora Que Recuerdo ¿Dónde Está Snorx? Ya Perdón Es que Snorx Está Contra El Rival Cuatro Ok Me Acordé Que As As Tiene El Sire Dance Con Él Muy Prueba Snorx Guardé Aquí Ah No Es Muy Común Que La Gente Guarda Ahí Si No Hay Nada Resetean Son Unos Cuántos Pasos La Gente Le Gusta Cualquier Segundo Es Que Ahora Mimmo La Carrera Puede Ser Que Quien Sea Bueno En La Carrera Puede Ser De Que As Se Dirija A Warrior Rocket O Eso Es Mucho Para Snorx Realmente Es Que Snorx Se Encuentra Porque Geek Va A Ser Lo Mimmo De As As Va Al Lado Oeste Y No Va A Encontrar Nada ¿Por qué? Si Que Puede Acabar El Juego Le Falta La Boulder Batch Si Pero La Boulder Batch O sea No No Te Hace Tardar Mucho En Buscarla Quien Sabe Se Puede Tardar Mucho O sea Puede Decidir Nunca Ir A La Zona Yanin Eso Sería Un fatal Error Pero Bueno Va Donde Es Lógico Todo Todo Puede Pasar Puede Decidir Y Primero Ser Erika En Vez De Yanin Vamos Airbatch Rockets 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 Vamos Tú Puedes Me Me Duele Me Lastima Espera Espero Que no Vaya A Hacer Los Los Entrenadores Antes Quien Sabe Si vas A Hacer Entrenadores Antes Esto Si no Es Compensable Con Respecto A A Los Guard Y The Rocket Realmente No Igual He Tardado Por Menos Ítems Pero Vuela Vuela Bien Solo Pasé El Check Rápido No 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 Celebramos Celebramos Bien Celebramos Bien 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 Espero Que Fue A Hacer El Check De Missy Porque Es Un Check Rápido Snorff Puede Tardar Un Poco Aquí Todavía Le Falta Buscar La medalla Se va A meter En Un Go Mod Así Que Esto Es Bueno Está Más Terminado Antes Cerco Uno Del Otro Digo Veo Creo que La ruta De Snorff Va a ser Así Una vez Que consiga El Pokegear Va a Regresar Lado Oeste Va a Llegar Con Blaine Y Con Blaine Se va A Pasar A Janine Directo Desde Ahí Sí Aunque Toma En Cuenta Que Janine Ni Si Queda De Chequear Así Que Tiene Que Tomarse La ruta De Las Islas No Puedes Llegar Desde Con Brain Oh A A La gente Le gusta A La gente Le gusta Hacer Mucho Eso Juntar Janine Con Brain Entonces Muy Probable Por Eso No Adquirir Esa Zora Ok No No Lo había Pensado De Esa Forma Y Si No Te Preocupes Yo Tampoco Sabía Que Puedes Llegar Ahí A Janine Desde Ahí Hasta Hace Poco También En El Torneo Imagina Ser Imparcial Imagina Ser Imparcial En Este Stream Si Te Acuerdas Por Que Gile Por Los Si Es Que Es Como Teniendo Por Que Gile Y Teniendo Tanto Si Te Detarda Porque Quieres Hacerlo Eso Tiene Todo El Sentido Del Mundo Yo Yo Estoy Contento Con Que Azaz Haya Tomado La Decisión Correcta Ahora Creo Que Siempre Te Sería Esperar Y Esperar A Que Red No Sea Mal Que Red No Saque Su Mewtwo Nivel 81 Con Psíquico Bueno Psíquico Bubble Bien Ya Suficiente Para Season Slash Así Que Esperemos Que No Sea Mewtwo Gracias Si Creo Que Snow Va Terminar Primero Que Conseguir Poké Yer Si Muy Probablemente No Conseguí La Boulder Batch Antes 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 De Blaine Ya Habrá Acabado La Guardia Rocket Veremos Veremos Son Muchos Checks A La Izquierda Puede Que Tenía Primero Storm Norms Veremos El Ticket Puede Que Eso Lo Guíes Norms A hacer También El Barco Porque Primero Bueno Normand No No entiendo Por qué Eso Es para Buscar Ese King Rock ¿Cuál Item Fue El Que Estaba A La Derecha Si Si Por Si Estaba Algo Importante No Tener Que Esperar Hasta El Final Pero Kent Rock ¿Para Qué? Puede Ser útil Ahí está Solbach Y el Problema Es que La Otra Estaba Bastante Lejos La Otra La Lanes Y ahí Está El Pocky O sea Si es una lástima que no puedes evitarte todo esto antes, pero bueno. Al menos va en el camino correcto. Y los combates que le queda a Zaza son cuatro. Contando que tres son Pokémon salvajes. Bueno, cinco. Le queda a este señor también. Se me había olvidado que existe aquí antes de que salga desparramado y diga ¡Hell Giovanni! ¡Hell Giovanni! ¡Hell Giovanni! ¡Hell Giovanni! ¡Hell Giovanni! Creo que pasará Blaine, o sea, hasta Blaine no hará gimnasio. Ahora sí, también el hecho es que el Snarp si va a pasar a Pueblo Paleta, haces Snarp. Va a tener el punto de vuelo más rápido. Así que bueno, hablamos de un super rappel, y un Spinner si no estoy mal. Los Spinner las esquivas fácilmente. Estoy impaciente. Ahora mismo la partida puede ser de cualquiera de los dos. Ahora mismo la partida la define fácilmente Red. Bueno, y Blaine también podría llegar a ser un gran distractor aquí. Sí. Esta pelea la va a tener bastante fácil. Para esas también sería malo un tipo de lucho aquí. Uh, Slip. Y aquí debería estar la medalla. ¿Era Komoot para sasas? Vamos a ver, aquí tiene que ser la medalla. Vamos. Ya parece que no, mejor era Price. ¿Era Price? Oh, no, tengo miedo. No recuerdo dónde está la medalla. No, like this is not fun. Pero tiene que estar junto. Ah, ahí está. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Menos mal que fue ahí directo primero antes de hacer Price. Esos GoMoot para sasas y se equivocó desde el lugar. Ah, no, sí voló bien. Pensé que había volado a Pewtar City. Sí. Conste que yo pregunté al tracker dónde estaba Marchmash y me dijo que estaba en Rocket. Y neta, ¿confías en el tracker? El tracker es Snowbeer. Está muy cerrada esta carrera. Janine primero para Snorbs. Esto va a ser un poco de retraso. Aquí lo que la va a decidir va a ser rojo. Ya. 100% aquí es rojo. Pero no dejará de ser un combate que retrasa un poco. Son cinco Pokémon. Yo pensé que Snorbs iría primero a la zona de Janine antes que todo esto. Pero el mayor problema que tienen es que les gusta combinar Blaine con Janine. Uy, aquí hasta se puede comer un par de encuentros. No. No tiene repelentes. Tenía uno. Entonces, más que suficiente para llegar hasta el final. ¿Sí? Sí. Sucia perrera. Vamos a ver. Más que suficiente lo usó a la mitad de la zona. Ve. Ah. 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 Perfecto. Caramelo. ¡No! No. No. Adiós un caramelo. Ya no va a ser nivel sesenta y nueve. De hecho, se guarda un caramelo. Por si las dudas ya. Por si quiere evolucionar el Haunter, supongo. Un Polygon 2. Esto es bastante malo porque sabemos que... Bueno, muy probablemente tenga Ice Beam. ¿Tendría Blaine todavía? Muy probablemente tenga todavía Ice Beam. Jump screen. M-Smoke screen. Ok. No pasa nada. Megapatada. Sí. Lo aguantas si... Puede aguantar un segundo sin problemas, pero... No se va a arriesgar. M-Megapatada. Son 5 pipis de... PASPAR que spade. Son 5 pipis de megapatadas. Ahí está Goomod para Snorps. Uno, el segundo... Por suerte, este Porygon no guarda ninguno de los movimientos buenos. Sí. ¿Tiene X-Spirit el Sun Slash? Sí, tiene dos. Y un X-Sakura sí por... Vamos a otro por si hay dudas. Ya, creo que esto está bastante bueno para finalizar. Ya este Sun Slash es muy bueno. ¿Qué? ¡No dije nada! ¿Qué es esto, Porygon 2? ¡No me jodas la vida! ¡Pero por favor! Ya, ahí está. Por lo menos ya hagan solo dos Full Restore rojo. Snorps sin utilizar Flash. Arriesgado, pero me imagino que sabe salir perfectamente a la cueva. No puede saber la posición del otro competidor para no sentirse a Flash, pero bueno. Sabes llegar. De hecho, esto puede hallar tantas veces en oscuro que se debe saber cómo es. Aunque sí es más rápido hacerlo, viéndolo. Como con Flash, sí, sí, sí. Bueno. Último Pokémon y es un Golem. Este es el momento en que me siento bien por haber madrugado hoy. GG para Zazas. 2.17.22 Un momento. Se siente bien a haber madrugado. El tiempo oficial es 2.17.27 El Snorps que reseteó. De verdad, no sé qué le pasó si le pegó o no. Estaba viendo el tiempo a Zazas. Ah, mega, qué crítico. Uh, qué mala suerte. Toda se la ha pasado haciendo smooth screen. Bueno, y ya estás sacando uno de los favoritos del torneo. ¿Y llegando a la semifinal del torneo, señor Simán? Sí. A Zazas en la semifinal del torneo. Ahí la representación hispanohablante siguiendo adelante en el torneo de Pokémon Cristal. Es bastante gracioso porque siempre el Azazas que jugábamos le ganaba a todas en a Zazas. Y es el que más lejos ha llegado. A ver, esto será mejor su hora también, ¿no? Esto debe ser mediodía para Zazas. Sí, ahorita son las 2 de la tarde en España. Supongo que estará... Tendrá hambre. No, no es. No, no es. Probablemente... Probablemente tendrá hambre que lo hayas comer. Yo también. Yo también tengo hambre. Espero que tenga un punto. Probablemente fue... Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. 2.19.35 para Snorps. TG también para él. TG para Snorps. TG para Snorps. Con un buen tiempo, de hecho. Dos minutos de diferencia prácticamente. La pila de red que tuvo que reiniciar puede ser mega kick crítico. Janine también, que retrasó un poco al final. Hay muchos factores aquí realmente. Pero la carrera estuvo muy cerrada. Y menos mal, Zazas ha tomado las últimas 2 decisiones que le han hecho ganar. ¡Buenas, Zazas! Man. Me salió bien. Todo estuvo bien. Estoy contento. Yo creo que de largo mi mejor carrera del torneo en cuanto a ejecución. Sin grandes errores, excepto casualmente hablar con un pescador. Pero me... Y esa pelea opciona con el pescador también. Sí, sí. Eso es lo que estaba diciendo. Yo pensé que decías la de... Cuando volviste a hablar con el pescador en... Ah, no. Porque eso no... Porque no estaba seguro. Me quedé así un poco pillado. No estaba seguro si pulsé B o A cuando acepté el ítem. Lo típico. Que andas presurado y no te das cuenta. Y nada. Tuve... Tuve bastante suerte. Ya hice un poco... Aposta la jugada de demorar el Rocket High Dot. Porque es como... Why not? Ya estaba pensando... Lo haré al final... Bueno, no al final, al final. Lo que pasa era al final después del Rocket High Dot solo me quedaban los checks súper molestos. Y si encuentro el Go Mode a mitad de High Dot, pues me puedo saltar cosas, ¿no? Entonces el Go Mode no estaba a mitad de High Dot, pero al menos me salté la pelea con Price. Que... Pudo haber sido la diferencia, ¿no? Sí, pudo haber sido bastante la diferencia, ya que... En esa posición... Realmente... No te debería hacer la pelea del Price de primeras. Te debería hacer más los checks rápidos. Si no estuviera ahí tu Go Mode, probablemente hubieras hecho la pelea con Price, ¿no? Es que no me quedaban más checks rápidos. De ahí te quedaba que Puente Pepita, ¿no? ¿Qué puedo decir? Me quedaban Nugget Grids... Me quedaban Nugget Grids... Chicas Kimono... El Barco... Brock, Ruta 4... Erika... Sí, líderes de gimnasio del campo. O sea, no tenía más checks rápidos. Lo bueno es que tomaste la buena decisión de ir a esos checks. Ya que era... La duda era de que... Uh, ¿en qué momento vas a hacer el Rocket High Dog? Porque... Yo lo tenía muy claro. Sí, pero es que... Por ejemplo, si eran dos medallas, entonces era la más prueba que estuvieran ahí. Y como ya habías checado todo el lado... Lado del canto... Lado del oeste del canto, pues... No te quedan tantos checks, pero... Tantos checks tardados. Que, para colocarte en contexto... Prácticamente nosotros sabíamos dónde estaban todas las medallas. Porque Snorps ya había hecho todas esas... Todas sus checks. Eso asumía. A Snorps le faltaba una medalla cuando a ti todas te sean falta... Cuatro. Tres, cuatro, cuatro, sí. ¿Qué le faltaba? ¿A la de Softsand? No, la... Ah, la de Janine. Sí, la que estaba en la ruta de Janine. Sí, esa la conseguí muy pronto. Porque hice como la jugada medio arriesgada. Porque decía... Eh, a ver, tengo un main decente. Tengo un buen main. Vamos a hacer Janine. Y Janine no tenía nada. Pero... Al final, si no haces Janine... Sí que ese otro check, aunque es relativamente rápido... Este te puede quedar descolgado. Asumo que... Snorps lo que hizo sería... Típico de... Hacer primero Blaine, después ir a Janine. Sí. El tipo de que... Lo resasan a Janine hasta que... Lo combinen con Braint. No es una mala jugada, pero en ese caso... Tardó muchísimo en conseguir su Go Mode. Fíjate como... Necesito literalmente una... Una partida impecable en todos los sentidos. Casi impecable para poder ganar Snorps. Es... Es un buen jugador. Sí, bastante buen jugador. Él continuó con el Porygon. Él no fue por el nivel 60. Y ese Porygon aprendía a lanzallamas. De hecho, muy temprano lo aprendía en nivel 8 o 9. Al final, nivel... Nivel 60... Bien. O sea... Sunslash... Tiende... Earthquake... Lo único que estaba preocupado es si el lead tenía ataques especiales o ataques super efectivos. Que no los tenía. Solo tenía megakick. Hacía bastante daño, pero se podía stalear bien. Directamente no me arriesgué. Estale megakick y no arriesgué críticos. Tiende de defensa de ese Sunslash. El Dove muchísimo. A ver... Y es que... Yo también lo estaba... Yo estaba viendo mal el... El Sunslash hasta que vi los ataques... Los times que tenía. Y era como... Ok, no. Esto es suficiente. Para ese Sunslash. Es que aparte... Eran 25 niveles por encima de lo que tenía. O sea... No es broma. No es... No es pobre cosa. 25... Sí. Ya era 61. Todo así. Sí. Es lo... Lo mismo que le comentaba el Tokayo. De que es que... Son muchísimos niveles por encima. Y aunque sea... Eh... Sunslash no es el mejor Pokémon. Nada que un Xpeed o algo así le ayude a mejorar. O sea... El problema de Sunslash es que su defensa especial es malísima. Y tiene tres debilidades especiales. Eso digo. Entonces decía... Si... Si el lead de red tiene ataques especiales. O... Especialmente ataques super efectivos. Puedo tener un problema grave. Lo bueno que... No tuve suerte. Tuve suerte incluso ahí. Lo bueno del list de Porygon 2 es que todavía tenía muchísimos ataques. Yo olvido los ataques especiales. ¿Por qué? Los especiales. Tenía Blizzard. Tenía Ice Beam o... Oh shit. Algo así. Clint Tower. Lo olvidó todo. Creo que por nivel aprendía Ice Beam y luego el Blizzard y el lanzallamas. Todos los ataques que aprendía el especial bastante temprano. Los llegó a olvidar y tenía puros ataques malos. De hecho creo que tenía Ice Punch así de inicio. Tenía Blizzard de inicio y luego aprendí Ice Punch. No, tenía ambos de inicio. Blizzard y Ice Punch. Bueno, pues menos mal. Bueno, voy a ir a decir ahora al stream en inglés. Después vuelvo aquí si me da tiempo. Pero si no me da tiempo, shoutouts a los dos Diegos que estuvieron despiertos a horas realmente malas. Hoy para comentar esta partida. Espero que hayáis disfrutado. Que haya valido la pena. Enhorabuena por llegar a las semifinales a Sasas. Gracias. GG de nuevo a Sasas. Buena suerte en las semifinales. Bueno, se fue. El Pocky Gear. El Pocky Gear en ese punto. El Sire. Había... Había mucha Tiedad. Este torneo que continúa en el día de hoy. 5 PMDD con Bad News Nade vs. Ra Jentrec en Speed Gaming 2. Que continuará con el otro match de cuartos de final. Bueno, mañana se concluiría. De hecho, todos los cuartos de final. Ya con Argotae vs. Rushmore. A las 10 AM de T. Todavía no hay canal puesto, pero el canal en inglés. Pero sin duda... Hemos visto el espectáculo con el que queríamos ver hoy. Ver a Sasas el día de hoy. Ver a Sasas ganar. El doble de victoria el día de hoy. Bien. Valió la pena la madrugada. Siento ser tan imparcial en este caso, pero me gusta ser imparcial en este caso. Porque... Ya la ocasión precisa para... Para dar este apoyo. Para dar este apoyo. Hacia nuestros jugadores. Mmm... ¿Qué más por comentar? Sí. Creo que estas semifinales ya es el mejor de tres. Ah, ¿en serio? Sí. Habría que preguntarle a Snowwear. ¿Qué nos puede decir? Lo malo es que aquí no se ve. Sí, sí. Sí, sí. Porque no está puesto. Y tampoco lo veo en las reglas. Eh... Bueno. Sería muy random. Realmente también un mejor de tres cuando... Es que no deja de ser de todas maneras un foley de rando. Haber búsqueda de la última medalla y poco más. Y eso es rando. Puedes destacar mucho por el alto nivel de menús que tengas. Pero no deja de ser rando. Rando es rando. Última medalla puede estar en cualquier lado. Y ya sabes que es horrible. Y... Sí. En finales es el mejor de tres. Ok. Ya lo había confirmado por Snowwear. Lo cual... Hace bastante... Interesantes las partidas porque... Te da la oportunidad de... De hacer jugadas arriesgadas al principio. Y en caso de que pierdas, te puedes jugar más seguro. O viceversa. Lo juegas más seguro y si vas... Y si llegas a ganar o perder, jugar más arriesgado. También estoy viendo por acá... Algunos eventos adicionales que tienen. Va a tener Speed Gaming. En unos cuantos días van a ser... La... Not Get Hungry. Que va a organizar Speed Gaming. Con juegos bastante interesantes. El que quiera pasarse por el canal principal. Que va a comenzar dentro de cuatro días precisamente. Nuestro mundo Zero Mission, de hecho. Wow. Empiezan fuerte. De hecho... Ojo, el primer día. El primer día comienza muy fuerte. Metro Zero Mission. Links Awakening DX. Donkey Kong Country 2. Super Metroid Ascent. Múltiples juegos de Mario. La trilogía de la NES, mejor dicho. Mario Maker 2. Castlevania 4. Pokémon Perla. ¿Qué forma de comenzar un día uno, no? Tiran todo. Bastante fuerte. Bastante fuerte están diciendo. Y el resto de días, te digo. También se ve muy apetecible para esa Not Get Hungry. Adicionalmente, pues, hay un evento que siempre solemos retransmitir en Speed Gaming Español. Esperamos que este año también tengamos la chance. Que es la SNES Superstar Marathon. Que le venía comentando también al Tocayo. Que las inscripciones se han abierto para el día de hoy. Hasta el 2 de mayo. Así que, que a lo mejor no se ha abierto desde el día de hoy. Y yo recién me acabo de dar cuenta. Es probable. Probablemente. De hecho. Tengo que pedir el cronograma solamente por esto. En el trabajo. Porque ya casi se acaba la deadline. Pero eso. Es un evento muy bonito. Donde pueden ver los mejores juegos de la Super Nintendo. Y en Sperrons. Siempre bastante disfrutables. Digo siempre que me gusta mucho este evento. Como tal. De hecho. Es. Donde los runners. Los mejores runners. Siempre disponen de su tiempo para. Para participar en este evento. Que siempre trae Speed Gaming. Que normalmente se hace a final de año. Pero, oh. Por algún motivo, razón, circunstancias. Se pasó. Y ahora se trasladó a la mitad del año. Y poco más. Creo. Que. Más. Cualquier cosa. De. No sé. Alguna pregunta adicional. Le preguntaríamos en el canal. Gracias. ¿Qué tantos. Un punto. Gracias. Formaste. No sé. Yo. Creo que tenía como 100.000. Y ya tengo. 113.000. Ah. Es el formido del día de hoy. Para mí es gratis. Sí. Yo creo que vamos concluyendo con él. En la retomisión del día de hoy. Bueno. Enojante. Ser unas cuantas. Dos horas y media. Y. Tengo hambre. Esa es la verdad. Sueño. Quizás. Cómete esta. Guau. Perdón. Lo siento. Te pusiste de modito. No te. Instinto mexicano. Imposible de. De. Terrible. Pero eso. O sea. Tres. Vamos a pasar. Ya. Del día de hoy. Ha sido. Muy bonito. Día. Espero les haya gustado. La partida. Del comentario. Y demás. Sí. Recuerden seguir. Tanto a los. A los runners. Eh. Tantas asas. Como son. Es muy. Buen jugador. De. Pokémon Crystal. En sus diferentes. Categorías. De hecho. Si no soy mal. Ya ganó un torneo. Anteriormente. Ha ganado un torneo. Hace unos años. No. Tengo la menor idea. Te mentiría. Si te dijera que sí. Me suena. Que. Ha llegado a instancia finalizada. En un torneo. Anteriormente. Lo voy a dejar así. Y bueno. Seguiré los comentaristas. Seguiré apuntador. Que Snowbird. Pues no. No. Trabaja gratis. Pero. Y le ponen su granito arena. Que también darle polo. Y poco más. Nos vamos despidiendo. Espero que tengan una muy. Muy buen día. Muy buena tarde. Muy buena noche. Pásenlo bonito. Chao. Chao. Cuídense. Nos vemos. Hasta la próxima.